qué tal en este vídeo dándole una introducción a mi canal de youtube básicamente es un canal dedicado al tema del ojo espacial en marcas como trimbo espectra wintra entre otros entonces acá tenemos todo lo que hemos venido trabajando durante ya prácticamente un año que se los despliego para que lo puedan observar y también vemos las opciones de vídeo lista de reproducción canales comentarios e información en información podrá encontrar una breve reseña de el canal y un correo de contacto donde me pueden escribir y hacerme llegar sus consultas también le agradecería si me dan su consulta en la caja de comentarios de cada vídeo y así poder responderles también estoy haciendo la presentación de mi canal de shorts es algo de moda ahora acá en youtube y la idea es hacer un boxing básicamente de todo lo que tenga o mostrar alguna cosa que está haciendo o que me haya llamado la atención en la semana también agregado estos botones para el canal principal y canal secundario a un acceso a mi cuenta de linkedin y acceso a la página de la compañía para la cual yo trabajo que sería continente internacional tanto en página web como en instagram aquí les dejo la última vista sería de mi página de linkedin acá también me pueden seguir si tienen linkedin si no tienen pueden abrir una cuenta y también me pueden seguir y acá pueden saber más o menos sobre mí y lo que he venido haciendo y las personas con las cuales he trabajado y en básicamente eso sería todo a modo de introducción de lo que sería la cuenta de youtube mi cuenta principal y mi cuenta secundaria aquí bueno estamos cualquier consulta a la orden saludos